... Hace unos días en la ciudad de Rafaela, fue celebrado un aniversario más del viaje realizado a Nueva Zelandia y Australia. Recordamos que la idea de la realización de este viaje de aquel momento había sido de la sociedad rural de Rafaela. En aquella oportunidad habían participado productores agropecuarios, empresarios y también medios de comunicación. En aquel momento, Teleregión, que era un embrión solamente en la función periodística, también tuvo la oportunidad de compartir ese momento. Y era recordado de esta manera. El motivo es un poco de festejar los 10 años de haber realizado un viaje que yo considero extraordinario, espectacular, por lo aprendido y por lo bien que lo hemos pasado con un grupo de personas, de amigos espectaculares. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Y hoy, repito, estamos remunerando aquellos lindos momentos que hemos pasado. Lugares y momentos que, indudablemente, han quedado grabados, no solamente en la retina de cada uno de los participantes de esta recorrida, sino también, felizmente, en la lente de Teleregión, un archivo realmente valioso que nosotros lo ponemos aquí a consideración de todos ustedes. Pero, por cierto, que eso ha sido una experiencia realmente muy positiva y especialmente para los productores agropecuarios. Yo creo que ha sido muy furtífero el viaje. Repito, sobre todo por lo que hemos visto, hemos aprendido, porque nunca se deja de aprender. Y por el grupo, la camaradería. ¿Algún recuerdo especial de ese viaje? Sí, varios recuerdos. Nos hemos divertido mucho. Y hemos hecho un viaje muy lindo porque conocimos una parte tan linda de Australia y después el grupo de Nueva Zelanda, el grupo magnífico. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia de viajar solo, no? Tantos días sin la esposa. Sí, la señora. Sí. Y uno no la aguanta, ¿qué va a ser? El regreso fue un poco emocionante, ¿no? Sí, un poco emocionante. Sí. Tiro la valija a la miércoles. Tiraron los pelos. Casi la preocupación constante de productores agropecuarios y de entidades y de empresarios, la lechería. Por eso la visita a estos distintos establecimientos de aquel contingente que se ha reunido para recordar este viaje tan especial a Nueva Zelanda y a Australia. Las imágenes de aquel momento, la presencia de los medios periodísticos, uno que abarca la región, medio gráfico, el diario La Opinión de Rafaela, estuvo también presente registrando cada momento y ahora lo recuerda de esta forma. Y recuerdo que, gracias a Dios, en mi vida he hecho varios viajes. Fui a Europa, a Estados Unidos, pero este de 1993 a Nueva Zelanda y Australia, realmente es inolvidable, más que todos los otros. Será por la calidad de los amigos, la calidad humana del grupo que formamos y realmente es emotivo recordar lo que hicimos hace 10 años y ojalá lo podamos repetir, aunque sea un viaje así de cabotaje en el país. En esta escena del recuerdo, algunos productores agropecuarios nos manifestaban de qué forma fueron aplicados esos conocimientos adquiridos hace 10 años. Y me ha gustado mucho los recorridos que hicimos por los tambos y los canguros. Y como ciudad me gustó muchísimo Wellington. Wellington, sí, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Este recuerdo, por supuesto, también fue apreciado por dirigentes ruralistas que en la oportunidad participaron de este viaje. Un viaje sumamente interesante, por todo lo que vimos y todo lo que conocimos. Aquello que era la primera vez que viajamos fuera de la Argentina a un país muy lejano. Y bueno, el grupo muy lindo, todo de primera. Y bueno, la invitación que habíamos hecho antes de que esto continúe. Nuestro cronista de turno en la oportunidad recorrió todas las mesas y bueno, rescató palabras de la parte femenina especialmente y de algunos que han participado. Con opiniones muy variables, por supuesto, pero todas adheridas a este recuerdo del viaje a Nueva Zelanda y Australia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!